Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor En la luna, gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer Peor Sí, sí, ya apagué el calentador, pero sigue oliendo mucho a gas Va a hacer una fuga, ahorita lo checamos, Jovita, no se preocupe A ver, pero, por favor, ¿los acompañas para que revisen lo del gas? Ajá, sí, yo, yo la sigo Jovita y la señora Está en su recámara, pero no creo que quiera recibir a nadie ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Está bien? No, no está bien ¿Qué tiene? ¡La herramienta, Santiago! Voy a ver a Raquel Sí, toma A ver, Mila, lo que queremos es que abarques como tema central La inauguración del nuevo centro de... ¿Estás bien? No, no ¿Laura? ¿Me puedes traer un vaso con agua y mi bolsa para tomarme las pastillas? Javier, agua y la bolsa, por favor A ver, Mila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es aquí? Ya deberías estar cubriendo la noticia Ya está todo Ya solo estoy checando unas cositas de la información A ver, ¿te va a ganar otro medio? ¡Apúrate! Sí, tú sí Ya, sí, ya lo tenemos Tranquilo, sí Mira, solo dame unos minutitos y yo te voy a tener esa premisa como siempre lo he hecho Yo te explico A ver, ¿estás segura de que puedes? Sí, estoy segura Le desea a Laura que... A ver, dos minutos tienes Ya, mira, lo importante es... ¿Mi madre te dijo eso? Me dijo que prefería haberte muerto antes que conmigo, eso me dijo tu mamá Seguramente fue Andrés que le dijo algo Pero voy a hablar con ella Y te ofrezco una disculpa, lo que menos quiero es que te sientas ofendida No, a ver, Damián, el problema es que cada vez lo sabe más gente Bueno, déjame a mí, me voy a encargar de las cosas Pero es que eso me lo has dicho 700 veces y ve Después de la discusión que tuvimos, yo no me puedo sentir tranquila Bueno, créeme, por favor A ver, otra cosa ¿No has pensado en Raquel? ¿No sientes que a lo mejor se enteró de lo nuestro y por eso está así? No No tiene absolutamente nada que ver con nosotros ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? Porque yo, aunque ella no lo sepa, yo ya no le quiero seguir haciendo daño Damián, yo nunca me había sentido tan mal conmigo misma De verdad, nunca, nunca, nunca Por favor, no digas eso Ya basta de culpas, basta de pelearnos, por favor Tú y yo ya intentamos separarnos una vez y no pudimos Así que por favor, no pienses eso ¿Y entonces qué quieres? ¿Qué quieres, Damián? Que te ayude para que me termine de ir al infierno No solamente te llamé por eso ¿Qué? ¿No me hablaste por esto? ¿Entonces para qué me hablaste? Te hablé también por el negocio de los banquetes Mira, sé que no es una prioridad ahorita Pero Raquel no puede atender el negocio Y tú estás muy ocupada con Benjamín El negocio no puede manejarse solo Piensa qué quieres hacer Si no quieres seguir con esto, vendemos Y se cae el problema Venderlo, es que no Con todo lo que ha pasado Bueno, no sé, es que a lo mejor me estoy contradiciendo Pero no sé qué hacer Mira, no te quiero presionar Yo sinceramente creo que es un buen negocio Y que puede dejar mucho dinero Además, Carolina Ese es el pretexto perfecto para seguirnos viendo Sin que nadie sospeche nada ¿Qué quieres hacer? Piénsalo Hola Raquel Santiago, qué bueno que estás aquí ¿Qué pasa? Me tienen encerrada ¿Puedes sacarme? Por favor Llévame contigo Por favor Yo sinceramente creo que sería una decepción muy grande Para Raquel vender el negocio Después de todo lo que se ha logrado Pero si ella no está bien Entonces va a ser una preocupación más para ella No, al contrario Este negocio la mantiene con la mente ocupada Es algo importante para ella Me estás dando un golpe abajo ¿Por qué? Pues Porque siento que me lo estás diciendo Para que yo Para que yo me quede Para que yo acepte Te lo estoy diciendo Porque creo que es importante para Raquel Si quieres no tomes en cuenta Las ganas de estar conmigo Bueno, es que me estás poniendo Entre el espacio y la pared No es así No me hagas eso No, sí, Damián Sí, porque mira Si yo digo que no Entonces Va a ser malo para Raquel Y si digo que sí Va a parecer que solamente lo estoy haciendo Para estar contigo Y Y no Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No sé Ay, no sé No sé Yo creo que no quiero vender Bueno, yo creo que sería Una distracción importante para ti también Pues sí Yo también creo que Que me va a servir Pero no Es que yo no sé si puedo Con el bebé Con mis hijos Con la casa Con Santiago Tranquila, tranquila No te presiones No necesitas poner todo tu tiempo en el negocio Simplemente supervisar Pero Alguien se tiene que hacer cargo Además Ese es tu talento Hola ¿Qué pasa, Jovita? ¿Qué le pasó a Raquel? Está bien Voy para allá Llegó la orden del juez Para catear la casa de Santiago ¿Y? Me tengo que hacer unos estudios ¿Cuándo, ahorita? Sí, pero el tema es que no tengo dinero para hacerlos Lola, yo no tengo dinero y... Bebo, no, no te preocupes Ya le hiciste suficiente No, pero es que me gustaría poderte ayudar más Ya me has ayudado mucho Ya veo cómo me relleno Bueno, vámonos ¿Y qué más te dijo el doctor? Me dijo que... Que ahí afuera todo lo demás está en orden Sí, va a ser en iglesia No soy dinero, espere Disculpa, Andrés Hay un tipo que llama por la línea 3 Preguntando por el director de la empresa ¿Quién es? No lo sé No quiso dar su nombre ¿Qué quiere? Dice que tiene información acerca de Raquel ¿Línea 3? Sí Yo ya tomo la llamada Gracias Soy Andrés Becker ¿Con quién tengo gusto? Buenas Yo soy Omar Y encontré a la señora Raquel Pero dígame esas cajas también Es que a ver Yo no entiendo ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es la nula? ¿El arma que tiene tu padre guardada en este caso? Bueno, mi papá ahora no está Pero si quieren Lo pueden esperar Y él seguramente se las va a dar Pero yo no entiendo por qué tiene que estar husneando Sí, Godoy Además, ya molestaron bastante ¿No crees? Los doy A ver, ¿qué es eso? Porque yo nunca lo voy a ver A ver, tranquilícese Tranquilícese ¿Para qué quieren eso? ¿Tiene que ver algo con el arma de contrato? Solamente estamos haciendo nuestro trabajo Para descartar que su padre No es sospechoso Tranquilícese, por favor ¿Ven? No hay absolutamente nada ¿Veo les puedes decir que se están equivocando? ¿Qué pasa? Es todo lo contrario, Lola No está bien que el arma no esté ahí ¿Por qué? Porque si no está ahí Significa que La tienen en la policía El joven tiene razón El arma de tu padre puede ser Con la que mataron a tu mamá ¡Raquel! 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 Pero ya Nos vamos a llevar todos los elementos Para corroborar si coincide o no Con el arma que nos encontramos ¿Y qué va a pasar? ¿Van a culpar a mi papá de asesino? Él jamás hubiera matado a mi mamá A ver, mire, tranquilícese Todo va a ser analizado Por expertos en balística ¿Y si esa pistola es sin papá? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ir paso a paso No hay que comprobar Si eso no es el arma Es que a ver, no Eso no tiene sentido Cualquier persona pudo ver Entra de llevársela No tiene sentido Le estoy hablando Lola, Lola, Lola Te tienes que tranquilizar Y tienes que dejar que la policía No me voy a tranquilizar, Bebo Tienes que calmarte Están culpando a mi papá De haber matado a mi mamá ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Tú no me vas a responder esa pregunta? Nico, se acaba de ir la policía Y se llevaron a una caja Donde papá guardaba a mi mamá ¿Qué? ¿Cómo quedarme en la casa, Lola? A ver, Nicolás Yo tampoco sé Que estaba esa cosa ahí Pero tengo miedo Tengo miedo A que culpen a papá Que habrá matado a mamá No sé qué hacer No sé qué hacer, Nicolás No sé si mandarle un mensaje No sé Tranquila Voy a ver a Alina Para que nos ayude ¿Y yo qué hago? Intenta comunicarte con mi papá Cuéntale lo que pasó, ¿ok? ¿Estás sola? Estoy con Bebo Y acaba de llegar, Nacho Está bien Quédate en casa con ellos Y apenas puedo ir para allá ¿Y ahora qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi papá, Nacho? ¿Dónde está mi papá? En la entrada principal del pueblo Hay una calle Que lo va a sacar directamente al kiosco Ahí lo voy a estar esperando De acuerdo Ahora, hazme un favor Si estás cerca de la persona Que creo que estás Ten mucho cuidado Es muy peligrosa Que no se acerque a Raquel ¿Me entiendes? No, señor Pierda cuidado Yo se lo prometo Que la voy a cuidar Muy bien Yo calculo que en un par de horas Estaré por allá Ahí lo voy a estar esperando Estamos Azucena Sí Azucena Te localizas a Santiago ¿A Santiago? ¿Para qué? ¿Cómo que? ¿Qué te importa? Es importante Localízalo Ándale Cintia Quiero hablar con Raquel Pásamela No, no está Está descansando en su cuarto El médico pidió Que no la molestáramos Pero cuando pueda hablar Dile que le llamé Que es importante Azucena Azucena ¿Cómo va lo de Santiago? Azucena No contesta en su celular En su casa me contestó Lola Que te salió a un viaje de negocios Lo que me suponía Gracias Andrés ¿Se puede saber Qué es lo que estás haciendo? Acabo de confirmar Algo que estaba pensando ¿Ah? Voy a necesitar efectivo Téngase la caja ¿Cuánto necesitas? Veinte mil pesos ¡Órale! ¡Órale! Voy a buscarlo Muy bien Gracias Perdón Disculpa ¿Has visto a esta mujer? Sí, señor ¿Sí? Iba caminando Como perdida ahorita ¿Sabes para dónde fue? No, pero Iba caminando Con un señor ¿Y lo conoces? ¿Sabes quién es? Pues sí O sea, no me sé su nombre Pero sí sé dónde vive Vive aquí en el pueblo ¿Crees que me puedas llevar ahí? Por favor Sí, señorita Cintia Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ah, gracias Mire, quisiera saber Dónde está Santiago Es muy importante No sé Pero hablé con él hace un rato Y le pedí que viniera con Raquel Mía necesita a Raquel Fíjese nada más Y nosotros necesitamos Encontrar a Santiago Porque es muy urgente ¿Por qué? ¿Pasó algo? Es que iba yo llegando a su casa Y... No, es una cuestión de trabajo Nada más No se preocupe Yo me encargo de localizarlo Muchas gracias, Cintia Muy amable ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me contestó? No No, me manda algo solo O sea, a lo mejor tiene su celular apagado No, no, no Se le debe haber acabado la pila Porque él nunca apaga su celular ¿Dónde está Santiago, pa? Se fue con Raquel Pero no se sabe dónde ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues... Creo que se sintió mal Raquel Y ya sabes cómo es Santiago Se fue con Raquel Oye, necesito salir No le vas a decir a Lola Ahorita regreso Oye, este... Si hay algo importante Me avisas Y yo te hablo por teléfono Gracias Ahí está Gracias, ¿eh? Por todo Muchas gracias Sí, sí No tiene nada que agradecer, señora ¿No será que quiere otro té O algo de comer? Gracias Muchas gracias, no O bueno, si prefiere A lo mejor quiera acostarse un rato más Porque yo la veo muy cansada, señora No, yo estoy bien ¿Sí? Y tampoco los quiero molestar más No, pero esto no es ninguna molestia Al contrario El tiempo que usted necesite Quedarse nosotros encantados, ¿eh? Gracias, ¿eh? Sabe que es que tengo que irme a mi casa A mí se me hace que eso No se va a poder, señora ¿Perdón? ¿Sí? Como lo yo, eso no se va a poder Porque yo ya hablé con su familia Y vienen en camino hacia acá Vienen a recogerla Así que usted manténgase tranquila Y ellos me pidieron Que no la dejara salir Que la mantuviéramos segura aquí Ok, sí, sí Gracias ¿Sabe qué me pasa? Que como aquí está muy encerrado Me falta un poco el aire Me... Necesito tomar un poquito de afuera Por favor No, yo la entiendo No, yo la entiendo perfecto Pero entiéndame usted a mí también Yo no la puedo dejar salir Yo quedé con su familia Que aquí la íbamos a cuidar Y no se va a poder ir Además ya va a oscurecer Y como le dije Este pobre es bien peligroso Lo que pasa es que a mí No me hace bien Quedarme en un lugar Que no conozco Me pongo muy nerviosa ¿Me permiten, por favor? A ver, señor Entiéndame usted a mí Yo se lo prometí a su familia Que no la íbamos a dejar salir Por favor, no insista A ver ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Raquel estaba con Santiago Se perdió Un hombre la encontró Y voy a ir a buscarla Qué bueno que me llamaste Al parecer el arma Que mató a Carolina Es de Santiago ¿Estás seguro De lo que estás diciendo? Por supuesto Si no, no te lo diría Esto cambia todo, ¿verdad? Si se confirma esta información Un juez puede emitir una orden Para arrestar inmediatamente A Santiago ¿Y Raquel con Santiago solos? Esto es perfecto Santiago se está aprovechando De ella Esto me imagino Que lo puede inculpar aún más ¿Tú qué opinas? ¿Tú que eres el experto? Se le va a complicar Mucho la vida Sobre todo Si está fuera de la ciudad La policía puede pensar Que se dio a la fuga ¿Qué nos conviene? Lo voy por Raquel Yo iré a la policía Y les daré la ubicación Del hombre que están buscando Esta es la casa que le dije ¿Estás seguro? Ajá El señor que le comenté Vive allá adentro Vamos, por favor No me toque No me toque Tampoco No Señora, usted está aquí tranquila Está segura Por favor, acuestes un ratito más Por favor No Señora Evidentemente Usted no está bien ¿Toma algún medicamento? ¿Algo? En mi bolsa Adiós Señora Puede estar tranquila Está segura aquí ¿Ok? Toma, toma A ver quién es Yo voy ¿Quién es? Señora Mire Disculpe Estoy buscando a alguien Que se perdió aquí en el pueblo ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar, por favor? 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 Gracias.